1, 2, 3, 4, 1 Abrí la ventana y déjate de esconder Quiero mirarte bien a la luz del sol Déjalos que vengas, que me voy a aliviar Te paga las ideas hoy Acércame lo que está bien, mal, ¿quién me puede enseñar? Ya sé el camino y caminar Y al fin estamos aquí Claro, claro que sí Segunda La Guinalda Todavía es carnaval Hay fiesta en el Don Juan hoy Y vas a magrar Bien, mal, ¿quién te viene a enseñar? Ya sé el camino y caminar Y al fin estamos aquí Claro, claro que sí Y con vos me voy hasta el fin del mundo Solo para ver cómo es Decime que me querés Solo para ver cómo es Decime que me querés Ahora sí Ahora sí Es bonita Pero vamos Todos Lento como caracol Lento como caracol Lento, tan lento que voy Mira qué lejos que estoy Lento como caracol Lento como caracol Lento, tan lento que voy Mira qué lejos que estoy Con el amor Y la paciencia Al dejar mi huella Alguien la verá Y aunque parezca una incoherencia Algo va a quedar Algo va a quedar Lento como caracol Lento como caracol Lento como caracol Lento, tan lento que voy Mira qué lejos que estoy Pero lento como un caracol Lento como un caracol Lento, tan lento que voy Mira que lejos que estoy Ahora necesitamos su ayuda Dice así Si voy en bicicleta y me toca bocina Bocina, bocina Ahora para los compañeritos Si voy en bicicleta y me toca bocina Bocina, bocina Si no estoy a la altura de lo que pedían Pedían, pedían Y que no quiero que la vida me pase de golpe No quiero andar corriendo sin saber a dónde Y no quiero que No quiero que Yo no quiero Y probablemente Paco tampoco Creo que quiero que No quiero que me venga Como un caracol Lento como un caracol Lento, tan lento que voy Mira que lejos que estoy Lento como un caracol Lento como un caracol Lento como un caracol Lento, tan lento que voy Mira que lejos que voy Mira que lejos que estoy Pero lento como un caracol Lento como un caracol Lento como un caracol Lento, tan lento que voy Mira que lejos que estoy Lento como un caracol 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 Lento como un caracol